¿Qué tal? Bienvenidos a un vlog más por el canal de Adrián Marcelo, por mi canal, donde sea pero conmigo. Esta ocasión intentaremos o exploraremos un formato de video que hemos visto en otros canales que nos gustan mucho. Vamos a tratar de dar testimonio de nuestro viaje a Las Vegas con mis socios de Necte, Eric, Yona y Miguel. Faltó el buen Andoni, Daniel Andoni, que no pudo ir, pero tuvimos un viaje a San Diego y decidimos también ir a Las Vegas. A San Diego fuimos a conocer a nuestro proveedor, a hacerle también una propuesta de negocios. Fue un viaje de negocios como tal y optamos por viajar a Tijuana y utilizamos el CVX para cruzar a San Diego caminando vía aeropuerto. Y ahí después rentamos un carro en un lugar muy muy grande para rentar carros que tiene San Diego, una de las mejores ciudades. La neta, no solo de Estados Unidos he escuchado que del mundo tiene unas avenidas, unos freeways muy muy padres, muy amplios, como de ocho carriles. El downtown está también muy padre. Ahí nos quedamos una noche y también salimos a caminarlo. Y es muy bonito San Diego. El clima también está padre. Tiene playa. Algunos dicen o escuché de ahí de varios que nos estuvieron acompañando en este viaje en San Diego, que es como Los Ángeles, pero sin toda la locura que lo envuelve, sin todo el tráfico, pero pues con playas, con lugares bonitos para comer, para turistear. Hay un zoológico. Hay muchas cosas. En fin, ahí estuvimos. Por supuesto, en San Diego la man... no es legal, por lo que nos dimos la vuelta por un dispensario. Estamos aquí en San Diego después de que el buen Ernesto e Ingrid de Baja Green Labs nos han dado un tour... Esto es pez, espada, ahí güey. Mira la gomita de Delta T8 haciendo su cagada. Delta T9, ¿no? Era Delta T9. Delta T9. Delta T9 porque... Delta T9 THC. THC. El punto es que estamos en un dispensario acá en San Diego y vamos a consumir legalmente en San Diego, en uno de pocos, porque aquí todavía no es legal, ¿verdad? No, nos dijo que había un chingo aquí en San Diego. Ya, entonces sí hay un chingo, ¿no? Vamos a ver qué hay, güey. ¿Es tu primera vez comprando? Sí. ¡Oh, my gosh! ¿De dónde son? En Monterrey. Oh, nunca he ido. Nunca he ido a Monterrey. He ido a Puebla. ¿Puebla? Y viví en Cuernavaca por los 7 años. ¿En serio? Sí. ¿Pero naciste en San Diego? Nací en San Francisco. ¿Qué opinas de Puebla? La mejor ciudad del mundo, Puebla no, San Francisco. Solo necesitas dar tu identificación oficial, el INE bastó para que te la vendan y nada, pues ahí estuvimos la primera noche, al día siguiente ir a Las Vegas, algo que nuestros proveedores con los que fuimos a hacer una plática de negocios en San Diego tuvieron para bien, nos regalaron hongos, nos regaló el buen Tito hongos y los Sivina y en nuestro viaje a Las Vegas, de San Diego a Las Vegas, pues no solo teníamos los gramitos que compramos ahí en el dispensario de manera legal. El trayecto a Las Vegas está muy chido, te encuentras paisajes bien, bien hermosos del desierto de California, cuando estás en las carreteras de California y después entras al estado de Nevada, te das cuenta luego, luego que entraste a Nevada porque lo que te recibe es como un complejo de casinos o ahí como un parque turístico, pero que tiene casinos y te das cuenta ya que estás en un estado que tiene la apuesta como algo legal, no solo también la marihuana. Adrián, ¿cuáles son las tres cosas que más tú hiciste en Las Vegas? Comer, fumar mota y comprar ropa. ¿De marca? No, 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 en fallas paredes, lo que sea. A mí me tocó ir a Las Vegas cuando la marihuana todavía no era legal y era hasta, podía ser hasta peligroso intentar conseguirla porque se dice que había agentes encubiertos, eran pues un pedo que te decían, sobre todo si estabas chavillo, ten cuidado cuando vayas a intentar comprar ropa, pero bueno, el punto es que fuimos, el trayecto es muy bonito, nos fuimos escuchando buena música, llegamos, hicimos una parada para comer porque el trayecto de San Diego a Las Vegas son como, ¿qué será? ¿Cuatro horas? Cuatro horas y media, cinco, hasta seis, dependiendo si hay tráfico a las afueras de Las Vegas en este caso, pasas, no pasas por Los Ángeles, pero pues a un costado también, pero llegamos a un Carl's Jr., en California hay muchos Carl's Jr. así como acá y la neta sabe igual, es increíble como una hamburguesa puede llegar a la cumbre de la estandarización y te sabe igual aquí en Garzazada, cerca de mi casa, que a miles de kilómetros de distancia en California y sí, sabe delicioso, es mi hamburguesa favorita la del Carl's Jr. No pudimos resistirnos al Carl's Jr., a men de que hay allá en nuestro país, llegamos en medio de la carretera a uno y estamos comiendo bien, bien padre, yo hice el cambio a Criscot, tengo la Superstar Soccer International y este es un chipotle, no, no, es Hot Honey Sauce, que también está muy muy buena, bueno ya lo pilló la bacon suiz, y este no tiene madre, huérfano también, nos faltan cuatro horas para llegar a Las Vegas, fue un gran inicio de viaje, de negocios, que fue el, ya terminamos el trabajo, ya terminamos el trabajo, muy bien, estoy comiendo hamburguesas, probamos la de Five Guys en San Diego, probamos también el Chick-fil-A y nunca había ido al Chick-fil-A y ahora entiendo por qué hay tanto pinche mame con el Chick-fil-A, sabe delicioso sinceramente, por ahí escuché que lo que hacen es empanizar con semilla de girasol o no sé qué utilizan, pero por eso hay unas personas que son alérgicas al Chick-fil-A, pero tanto los nuggets como las tiras de pollo del Chick-fil-A, puta madre, de hecho me llamaba mucho la atención que pasaba tanto en cualquier lugar en Estados Unidos en donde hay Chick-fil-A, si pasas por uno vas a ver que hay un chingo de carros haciendo fila en el drive-thru y yo decía por qué, por qué, bueno ya sé por qué, también la malteada sabe deliciosa, estuve comiendo muy muy mal allá, la neta es otra de las cosas por las que jamás me permitiría vivir en los Estados Unidos ni aunque me hagan la oferta laboral de mi vida o no sé qué pase, digo ya de forma obligada pues sí, pero así por gusto irme a vivir a Estados Unidos ni de chiste, la comida sería mi principal impedimento, un día está bien, dos está chido, tres tal vez, pero por ahí del cuarto o quinto día estando allá ya estás harto y la realidad es que es comida con demasiadas calorías, son hipercalóricas las comidas allá al menos en los restaurantes en los que puedes llegar, no es como que llegues a echarte un caldito, allá todo tiene aceite o tiene harina, el punto es que estuvimos viajando de San Diego a Las Vegas, llegamos y faltando dos horas es que decido comer mi primer hongo, el efecto se tardó en llegar al punto en el que decidí comerme otro honguito, dije pues se me hace que entonces dos es la cantidad adecuada, lo fue porque justo en la entrada de Las Vegas llegando así a donde empiezas a ver ya todos los complejos de hoteles, edificios y el strip a lo lejos, pues ya sentí como me tronó, ya sentí así como la energía y sobre todo esa ansiedad que es característica de la psilocibina, una sustancia que tiene como un efecto principal, es alucinógena, es una sustancia alucinógena. Ahí llegando justamente al hotel donde nos quedamos, que nos quedamos en el Venecian, si quieres ver lo que incluyo, lo que tiene un cuarto del Venecian, al menos en el que nos quedamos porque tiene muchos tipos de cuartos, bueno no sé si muchos pero distintos tipos de cuartos, bueno vete a este video en donde hicimos un pequeño review del cuarto en el que me quedé, no sé si aquí y aquí y acá o donde vaya a aparecer. Y el punto es que ya me tronó el hongo, entrando al casino me tronó el hongo y luego es una decoración, el piso así con formas y figuras, el mármol, el granito, no sé qué chingado sea, pero empezó a darme vueltas, todo se me derretía, no estaba sufriendo, estaba pasando pues un trip muy visual, muy pinche psicodélico así de qué pedo y las maquinitas sonando, un chingo de gente, cubrebocas y se me derretía el piso, el casino, todo, todo se difuminaba o era como un caleidoscopio, como, sí, como un caleidoscopio y hicimos ahí el check-in que fue también un momento así de ansiedad de qué está pasando, ya nos dieron nuestras llaves y fuimos al cuarto, al cuarto del hotel que también es un pedo, llegar del lobby al cuarto que te den en el Venecian es un pedote, tienes que ir a cierta torre y si te, la neta es un pedo ahí, ahí tiene su ciencia, pero bueno llegamos al cuarto y no pasaron ni 10 minutos en el cuarto cuando sentíamos que ya necesitábamos irnos de ahí, ¿a dónde? a comprar guana legal porque también en Nevada hay muchos y muy buenos dispensarios, uno de los más conocidos es Planet 13, fuimos ahí a Planeta 13 que tiene una bola gigante roja afuera con una fuente que es muy muy padre y ahí nos desprendimos de unos cuantos dólares para hacernos de una buena marihuana, pre-rolados, compramos por ahí hasta una pluma de hachís, distintos frasquitos de 3.5 gramos para pues probar distintas motas y sobre todo compramos una mamada que se llama Jack Heater, una mota que es famosa, es un tipo muy especial de mota, es una sativa que si eres primerizo pues te recomiendo vayas así como por encimita con ella pero combinada con el hongo, no era información que yo poseía pero me di cuenta ahora lo sé que ese pedo y el hongo hacen como un match muy cabrón como los hermanos y de pronto pues después del Planet 13 salimos, caminamos un poco hacia la Trump Tower que está cerca de ahí, la torre Trump y por ahí por esos rumbos prendimos un pinche porrón de Jack Heater y han visto ese pinche meme de un güey que le está haciendo así, si lo has visto tú el GIF donde un güey bueno ese pedo ponlo aquí güey porque es justamente lo que nos pasó ahí a mis tres socios. No mames, un ataque de risa, de júbilo, de felicidad y perdón si estoy mandando un mal mensaje. Es importantísimo que sepan que los hongos se disfrutan en ambientes controlados pero no contenidos, controlados en el sentido de que no tienes ninguna preocupación, estás pasándotela bien, estás de vacaciones porque bueno lo que había sido un viaje de negocio se convirtió en esto, en un viaje de diversión por eso fuimos dos días a Las Vegas, habíamos dicho si nos va bien en la propuesta de negocios que hagamos vamos a Las Vegas y si nos va mal nos vamos a Las Vegas también y nos fuimos a Las Vegas, afortunadamente nos fue bien. Para toda la comunidad de Necte les vamos a hacer un pequeño review de lo que adquirimos en Planet 13, Planeta 13 que es una de las tiendas más conocidas, uno de los dispensarios más conocidos acá en Las Vegas y la neta he ido a varios, creo que es el más completo, el más diverso, el que te ofrece más como la experiencia completa de comprar marijuana legal. Vamos a empezar de acá para acá, esto de hecho no lo compramos en Planet 13, es de Baja Green Labs y son honguitos, silocivina, esto es igual, hongo pero en forma de barra de chocolate, cada cuadrito trae 0.35 gramos o sea 3.5 miligramos de silocivina que es la sustancia con la que se está volviendo a tratar e intentar atacar adicciones fuertes, de drogas fuertes, por ejemplo platicábamos con el buen Ernesto y nos decía por ejemplo una propuesta incluso gubernamental de atacar la adicción al crack o al cristal, adicciones de drogas muy fuertes a través de hongos, por qué no. Vámonos a lo que adquirimos ya en Planet 13, viene toda la información, es otra también de las ventajas de la regulación que te da toda prácticamente la ficha técnica del producto, esta es una plumita de hachís, 81.04, 81% de THC y el pedo del viaje del hachís es que si es un viaje más concentrado, más como más puro, pero no es para todos, a mí no me gusta mucho por lo mismo que si te lleva por un como tren de pensamiento o te va a hacer como para abajo también de pronto el bajón es pesadón, tal vez lo he probado poco, ustedes me dirán, Grey Pape, sí, simio de uva sería, sí, no, aquí está, este ya está empezado, este pedo entonces dijimos que tiene, es síndica, y ya, es creo que de las cosas que se pueden decir, te da el porcentaje también de trepenos que son como los cristalitos estos blancos que se le notan a la planta, 2.33%, toda la pinche info te la da y este síndica, creo que fue el que nos fuimos ayer afuera del Venecia, ¿no? Del Belayo, ¿no? Sí, este pinche grosero es el que nos va a sumar ahorita, ayer ya con el hongo, cuando estábamos en el punto más alto del hongo fumamos este pedo y después el recorrido visual por el strip de Las Vegas es un plan que la neta tienen que hacer este ya está empezado, también, es una Jack Healer, pero es una Jack Healer verdadera, no que allá venden un chingo de Jack Healer y resulta que es Kakush, esta tiene 48.23% de THC, tiene 4.38 total de trepenos, este es un satibón este sí es un pinche risa y obvio también si eres poco tolerante te puede dar una paranoia bien fuerte no es para todos esta pinche motita, así tiene como que un levantón en cuanto a la madre acá empezamos con una híbrida, si no me equivoco la New York Diesel un 28.08% de THC, New York City Diesel, compramos 3.5 gramos, esta carita, este pedo es carito, la neta es costoso bueno, porque si te pones un viajezón, si es una buena inversión y si es híbrida, ¿no carnal? la New York City Diesel, ¿no? hay mitos alrededor también de esta onda de índica, sativa o híbrida mucha banda piensa que la sativa es para que me quite el sueño o hasta traen esta idea asociada de que, ah, la sativa es como la pinche cocaína y la madre me va a dar para arriba y me da energía sí te puede dar para arriba en el sentido de que se te olvida tal vez que estás cansado pero por lo mismo después el pinche bajón es pesado también es para ciertas situaciones una sativa, por ejemplo, en un espacio cerrado creo yo que puede ser a veces hasta contraproducente no sé, es mi experiencia, pero sí te da como que un trip más de estarse moviendo tal vez es una motita un poquito más para el outdoor y la índica diríamos que es un, pues también puede ser como la sleep drug, ¿no? o sea, es una onda más para el relaje, para el dormir no te sientes tanto acá el voladón acá si no es más sensorial, es para aplastarse y ver una buena película tal vez incluso el monchis es mucho mejor con una sativa que con una índica y después están las, pues las híbridas que combinan pues, no sé, ambas propiedades o realmente también les mentiría si les dijera específicamente lo que es una híbrida pero pues es, pues como su nombre lo dice, una combinación entre... todas son híbridas al final de cuentas todas son híbridas, dice, ¿no? ustedes pónganos en los comentarios también pero bueno, esta es una Mr. Nasty esta pedo, ¿qué es? es una índica, ¿no? híbrida es una híbrida también 27.48% de THC y esta de por acá es una Pure Haze que también está buenísima esta es una gran, gran motita esta trae 26.60% de THC y de terpenos tiene 2.27 3.5 gramos en este frasquito con estas te puedes armar unos pipazos te recomiendo más que sea por pipazo aunque si eres de los atascados que les gusta la combustión como a mí te puedes hacer porros como los que se está forjando el buen John allá Tío Necte mejor conocido como Tío Necte pero lo que sí es importante es que compren de a poquito 3.5 gramos para que estén probando para que caten no le mezclen tanto si no le saben jugar y sobre todo diviértanse en Las Vegas te puedes fumar un porro caminando puedes ver las fuentes del velayo puedes ver el espectáculo del Treasure Island ¿cuál es el que están hoy en el Treasure Island? ¿el barco? el barco es el del Treasure Island lo pueden ver hay un chorro de cosas netas nada más caminando se la pasan bien y bueno este fue un momento bien bien cabrón que unió todavía más nuestra sociedad porque va más allá de eso fue una amistad y como dato los que han ido a Las Vegas nada más para que vean también el pinche poder de la psilocibina era a las 7.40 yo recuerdo que vi mi teléfono porque le dijimos a Miguelón cómete otro hongo porque él se había comido uno y como que sí tenía el viaje pero no al 100 como nosotros y dijo no yo me como otro hasta las 12 y yo volteo ahí lo tengo todavía el recuerdo volteo a ver mi reloj y veo que son las 7.40 y me río mucho y le digo wey tu hongo va a llegar por pinche esta feta en dos días wey faltan 19 mil horas para las 12 entonces me quedó muy marcado ese momento y comenzamos a caminar y les dije lo mejor que podemos hacer ahorita yo que la neta pues lo he dicho yo no he ido yo no he ido a Europa no he ido a Tulum y la chinga bueno si he ido a Tulum pero no he ido a esos pinches destinos que son obligados porque la realidad es que si por mí fuera todos mis viajes serían a Las Vegas soy un adicto a lo que esta ciudad te ofrece y les dije lo mejor que podemos hacer con el conocimiento previo de mis visitas era que podíamos caminar el strip la neta podíamos caminarlo o sea caminar todo el pinche pues el Vegas Boulevard que se llama el Vegas Strip y no mames fue la mejor decisión fue estar como en contacto con puros fenómenos visuales los casinos los que han estado caminando ahí saben que hasta puedes de pronto meterte a un casino te sales sigues caminando el strip te compras una cerveza una yarda hay muchos lugares de esos o no sé no tienes que estar comiendo un póster una nieve te metes a cenar a algún lugar pero nosotros caminamos arriba de 12 kilómetros juntos viendo todo el pinche strip de pronto volteo eran las 11 y media o sea por casi 4 horas sí pues por 4 cállate los hicos estoy aquí trabajando y tú me estás cagando el palo cabroncita casi 4 horas sí 4 horas estuvimos caminando más de 12 kilómetros vimos las fuentes del velayo también ahí le echamos un porrazo y disfrutamos todavía más con buena música este espectáculo que se da cada 15 minutos o cada media hora las fuentes del velayo se prenden si tienen la oportunidad no dejen de ir vale la pena solo ir a verlo en la noche con tu familia y no tienen que estar fumando ojo esto es lo que a mí me gusta pueden ustedes estar echando un cigarro pinche polmolo un camel lo que sea o no estar fumando nada comiéndose un durito que no venden en Las Vegas pero pues te lo llevas ahí estuvimos fue un gran gran día y terminamos cenando ahí en un restaurante de costillas que está en el Planet Hollywood y fue un día que jamás voy a olvidar por eso se los estoy compartiendo aquí les he dejado varias imágenes de lo que fue quería grabar justamente cuando estaba haciendo todo esto pero y tenía la cámara pero dije no voy a disfrutar este momento y pues no tengo no tengo muchas imágenes pero aquí les dejo este video de cómo me estaba derritiendo en el cuarto justamente antes de todo este viajezón y nada más tuviste cuántos de estos pero te agarraste unas mamones güey pues cuánto quieres badrón no 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 mi amor mañana 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 ahorita no vas a comer oye en versión chocolate no 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 quiero motita vamos a ir vamos vamos a comer a que coma y pezó y si son 3 gramos me imagino y bueno estos son 0.35 gramos no sé cuánto tenga cada uno de estos que te chingaste güey nos dijo ayer el vato la vista vamos a enseñar a la vista a la gente que estoy mejor esta es la vista lo que puedes ver prácticamente es el panorama del mundo los siguientes 10 años tiene este este cuarto la vista de los siguientes 10 años del mundo hasta aquí el venecian al lado ese ese cuál es carnal el mirage ¿no? el mirage el mirage de allá y esta torrecita no sé si es el el es el mejor ¿no? ¿es el I love New York o cuál es ese pedo? el el objeto no sé pero ese no sé si es el César pensé que acá te la asiste pero nada te siento ¿qué te pasó Adrián? no un camión por encima un camión de psilocibina por encima ay wey a ver a su madre estoy en un viaje de hongo linda chula tú no wey tú deberías estar igual no es que me acabo de comer hongos hace dos semanas wey o sea te noto gracias sí ¿otro hongo o qué? no si te lo pusiera enfrente te pararía así puedo ver puedo ver la mugre que tiene este pedo súper no tengo según yo energía para hacer una gargantija vamos a ir al otro wey no sé si no son los mismos alfombre yo estuve jugando pócar otra de las cosas que más me gusta hacer en Las Vegas es jugar pócar me senté un día duré como seis casi siete horas en la mesa no gané pero la neta me divertí y vas pidiendo chevecitas y también te traen tu cafecito té verde lo que sea que quieras pedir para mantenerte con energía fuimos a comer a lugares padres fuimos a los outlets también si les gusta el shopping en Las Vegas vale mucho la pena que se esperen en lugar de andar ahí comprando a veces que si en McAllen o que aquí tiendas caras de aquí vale la pena que ahorren para que se den cuenta los descuentos que hay en los outlets de Las Vegas y en cualquier outlet de eso se tratan los outlets pero a mí me gustan mucho los outlets de Las Vegas porque encuentras mucha calidad y aparte muy muy buenos precios entonces te puedes comprar ropa muy chida muy original fuimos a tacos el gordo que son unos tacos bien tradicionales de Tijuana que también están en Las Vegas la única diferencia no es el sabor sino pues que en Las Vegas te la meten con el precio y la verdad es que te pones a pensar y en Tijuana creo que también están llenos siempre los tacos el gordo en Las Vegas es lo que me dicen y cuando yo fui estaba lleno nos regresamos el lunes hicimos mucho tiempo más de regreso que de ida tal vez porque era día entre semana y el tráfico se hace por la cuestión laboral en Los Ángeles en San Bernardino en Ontario todas estas ciudades que atraviesas bueno no pasas por Los Ángeles de regreso pero había un putazo de tráfico inexplicable para alguien que es de fuera de donde salen tantos carros en los freeways de los Estados Unidos y ya ese prácticamente fue nuestro viaje en la aduana también tuvimos ahí una situación que fue bochornosa por el tema del regreso por el CVX los aduanales en México pues te dan una cálida bienvenida digamos y te pues te recuerdan que estás en México con algunos métodos que utilizan como para sacarte un pedo para culearte por lo que compraste de ropa o por si si llevas algo que no es permitido y no sabías no sé no es que haya yo cruzado pinche mota en la madre pero si me metí en un problemilla para que tengan cuidado ahí y no no tomen una posición de altanería cedan escuchen y todo se soluciona pero yo estuve a punto de perder mi vuelo por un aduanal mexicano bendito Dios supe elegir junto con mis socios y amigos las palabras correctas para que no pasara mayores pero también tengan cuidado estoy cansado mientras grabo este video ha sido un día pesado hoy grabamos también un radar estoy aquí en mi hogar aquí está mi prometida hace poco me comprometí está la chaparrita están buenos amigos y creo que es momento ya de despedir este vlog espero haya sido entretenido para ustedes para mí fue entretenido platicar recordar el viaje que tuve con mis buenos amigos y socios entren a necte.mx para que se encuentren toda la oferta de productos y sobre todo los nuestros los originales de necte que son drops by necte ink by necte y jellies by necte el cbd libre de thc no tiene psicoactivo y si una gran cantidad de propiedades analgésicas y curativas porque no la neta es una medicina natural el cbd nos vemos el siguiente vlog por donde sea pero conmigo y si te gustó este formato de video este estilo avísame para grabar más déjamelo saber en los comentarios y no seas malo suscríbete de paso aquí está la campanita y aquí está un dedo para que te lo metas por el suscríbete